Hola dibujantes bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo no me lo pidió nadie pero lo quise hacer igual porque sí y porque estamos dibujando a cantantes chilenos así que dije bueno why not aquí está lo voy a hacer y porque nunca había dibujado a una niña o sea solo había dibujado personas mayores con ya los rasgos espaciales más definidos entonces aquí vamos a dibujar a una niña, les voy a enseñar más o menos un poco porque no hay mucho tiempo en este vídeo ella es Christel cantante chilena un icono de hace unos 20 años tal vez bueno hoy en día ya la tenemos adulta se casó hace poco ah bueno no voy a contar la vida privada de ella pero se hizo viral hace poquito yo creo que en realidad cada cierto tiempo se hace viral por sus canciones porque iconos perdón los sonidos externos pero estoy grabando porque tengo que grabar nomás y bueno eso acá lo importante es hacer que el dibujo o la persona que estamos dibujando tenga una cara adorable o sea que se noten los gestos de sonrisa que se note la expresión de los ojos en algunas personas a veces dicen que se ven más viejos en los dibujos porque uno con el lápiz grafito acentúa mucho más las expresiones y lógico que sea nosotros las personas tenemos expresiones faciales es inevitable a la edad que sea la tenemos sí o sí en este caso están abajo de los ojos y en la no sé cómo se llama cuando uno sonríe como a continuación de la nariz bueno en fin es como esas líneas de expresión acá utilizamos tanto la sombra que viene desde el lado derecho o sea no desde el lado izquierdo y desde el lado derecho viene el foco de iluminación no tengo por ahora el ápice grafitos mate por eso se por eso brilla mucho en la luz que tengo pero les voy a sacar una fotito se las voy a subir a mi cuenta de instagram y también a mi cuenta de tiktok que es el basar del dibujo en las dos aplicaciones para que lo vayan a ver y así es como queda el dibujo espero que les haya gustado es algo diferente a lo que estamos dibujando así que también para que aprendamos a hacer otro tipo de caras y acá les voy a dejar una lista de revolución de otros cantantes chilenos que la mayoría o creo que todos son de música urbana así que vayan a verlos a todos suscríbanse y comenten y nos vemos en el siguiente vídeo los que los quiero calentar a chao